Porque se queda esa memoria guardada. Yo te voy a platicar lo que me pasó a mí cuando me asaltaron. Jamás en mi vida había tenido un evento de estos hasta hace como cinco años. Al día de la camioneta. Estaba yo afuera de mi centro. Estaba esperando que llegara el Uber de una amiga para que se fuera. Y le dije, yo me espero contigo, no te dejo sola. Se sube a mi coche y ella deja su Armonio afuera. Le digo, oye, ¿y dónde está? Armonio es un piano, como un tipo piano. Es un piano hindú. Entonces, cuando le digo, mételo, cualquiera pasa. Está bien oscuro, cualquiera pasa y se lo lleva. En cuanto abre, se acerca un hombre con pistola de su lado. Y otro abre mi puerta de mi lado. Nos apuntan y se lleva en mi carro. Yo me quedé muy sorprendida de cómo reaccioné. Porque pensé muy rápido. Traté de solucionar lo más rápido posible. Y yo decía, este evento me está enseñando al desapego. Luego, luego lo pensé. Empieza uno con su cabeza de que todo lo sabe. A buscar el para qué, no el por qué. Y en realidad, este, tengo que reconocer y nunca lo he dicho, viví con el miedo a que alguien me abriera la puerta mucho tiempo. Sí lo solucioné porque, gracias a Dios, tengo mucho... Tengo muchas herramientas. Ya sabía que ibas a salir con tu baba. Gracias a que tengo tantas herramientas en el momento en que yo pensaba en que, híjole, no me vayan a saltar. O veía que una moto se acercaba porque luego vas manejando y las motos te pasan. En ese momento, lo primero que hacía es tener mi pensamiento positivo. Digo, yo ya tengo un decreto que, en cuanto empiezo a tener miedo, me regreso a ese pensamiento positivo para borrar. ¿Cuál es? Yo y todos los míos siempre estamos bien. Un, dos, tres por mí. Y cuando alguien, sientes que alguien va a venir a hacerte algo, solo vas a pensar, tú eres capaz de hacer solo el bien. Cuando empiezas a repetirlo, pero no nada más lo dices y te sigues con, te quedas con el miedo. Te acostumbras a repetirlo todo el tiempo y cuando lo dices ya te lo crees. Y eso es lo que te ayuda a, no nada más a cambiar los eventos, sino acuérdate que lo que hay en tu mente crea tu realidad. Sí. Yo les estoy dando el ejemplo de lo que yo hice conmigo. Yo empecé a entrenar mi cerebro para pensar bien. ¿Por qué? Porque esa memoria de que iba a venir alguien con una pistola me quedó grabada mucho tiempo. Y eso fue lo que yo hice. Eso es en un evento de un asalto. Pero, por ejemplo, cuando alguien pasa por una violación o un asesinato, cosas así, y hay mucha gente que lo que hace es aislarse. O cuando alguien tiene depresión por algún evento fuerte, lo que hace es aislarse. Son mecanismos de defensa. A lo mejor... Es una autoprotección. En su programa de creencias, claro, en su programa de creencias, hay. Si estoy sola, estoy a salvo. Oye, Shanta, pero este sistema de protección, de autoprotección, pues tiene que tener un ciclo, un proceso. O sea, no puedes estar 10 años de tu vida arrastrando un miedo pensando que cierta situación se está haciendo frecuente. Imagínate todo lo que dice que salga a la calle. Precisamente a eso iba. Tu programa de creencias es, si estoy solo, estoy a salvo. Sí. Pero cuando uno se aísla, o se puede hacer algo completamente neurótico y ser muy difícil salir de él, o llega un momento en que dices, ya estuvo y sales. Entonces, lo más recomendable en un evento fuerte es siempre pedir ayuda. Porque cuando nosotros tenemos un evento fuerte y tu mente está solo dándole vueltas a eso, te sumes en la tragedia. Te sumas, te sumes en el drama. Te sumes en todos esos pensamientos negativos que están cavando como un hoyo donde al rato va a ser mucho más difícil salir. Y es que para el cerebro es mucho más fácil irse a la parte negativa que trabajar hacia lo positivo. Claro. Hay que trabajarlo. Porque lo positivo requiere un poco más de esfuerzo. Es más fácil caer en lo negativo. Pero creo también que el tiempo es un gran factor. De hecho, hay una frase que dice, el tiempo lo cura todo. Sí. Todos somos completamente diferentes. Hay quien una crisis la pasa muy rápido. Hay quien necesita más tiempo. Por eso decimos, hay que respetar su proceso. Porque cada uno tiene un proceso diferente. Hay que liderar su proceso. Gracias.